¿Qué es lo que aprendí? Como persona que se vuelve más vieja y que aprende y sabe que el silencio es muy importante. Pero recuerdo que en Metales me acolí a este chofer que su rostro me fascinó tanto, tanto, que me acuerdo que todo el mundo, el cámara abría el ojo y me decía, ¿y cuándo vas a preguntar algo? Yo seguía mirándolo y él miraba si venían autos. La única pregunta que le hice es de qué año era su carrito. Gracias. Gracias.